Música Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan en la cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Música La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo Música La luz que me guiaba se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Música Con una fija mirada, onda de barba cerrada, con un acento de orden, así le habla su plebada Música Caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama Música Como si fuera el mochomor, así lo sigue su raza Siempre lo mira encargado, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se encuevan con doigariga Música Por eso es que ven la tribu, lo tiene bien merecido Música Lúmero para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las damas, balas para los enemigos Música Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos A madrinas del gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomor, quien da bien limpio el temino Música Saco suma un treinta y dos, junto por un treinta y seis El cien le dice al veinte, quiero que se ponga el cien Lo espero en la veintisiete, empezando a amanecer Música Para playas en guerreros, para tequila calisco Pa' mujeres curiaca, mi cunas va a dirán guano Pa' un buen amigo, un abrazo Y ahí nos miramos al rato Bien, pues vamos, vamos a continuar por acá con los temas En la música variada, vamos a mandar un saludo para todas las chicas bonitas Música Música Que bonitas las mujeres, las que no piden dinero Que bonitas las mujeres, que solo dicen te quiero Más me gustan las calladas, no como estas guacamayas Ya que esas están hablando desde el cielo, las callan Caray, caray, pero que caray Me voy y loco del corazón Pero os vinilo con la sensación Canicas viejas, que lindas son Música Y así nomás hay una vida Música Yo por eso no me caso, pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso, pa' que nadie me regañe Hay que darle gusto al gusto, que me siga la tambora Yo me sigo entre la bola, aunque amanezca en chirola Caray, caray, pero que caray Me voy y loco del corazón Pero os vinilo con la sensación Canicas viejas, que lindas son Música Y así nomás hay una vida Caray, caray Música Yo por eso no me caso, pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso, pa' que nadie me regañe Hay que darle gusto al gusto, que me siga la tambora Yo me sigo entre la bola, aunque amanezca en chirola Caray, caray, pero que caray Me voy y loco del corazón Pero os vinilo con la sensación Canicas viejas, que lindas son Música De los temas bonitos que no pueden faltar Comparen las presentaciones de Banda Pajaritos Para ella No nos he entendido Se acabó y de modo Cada quien su rumbo Hay que morir a todos Y no te preocupes por dejarme solo Eso de la defra Ya le agarra el modo Un sustento al viento Y un tequilador Una buena vieja No le hace que cobre Cinco años caminitadas O cien pa' que sobre Pero ahora se quiebra Mas prefiero un rol Te sentías ahogada Querías libertades Metidas en cara Las desigualdades Desde que recuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me agualitas Pasaste a la madre Tu sitio es semica Es un poco tarde Así me aceptaste Hoy no quieras que cambie Tu agualitas en la vara O a Chihuahua un baile Ahora confita Releguerra Ahí le va Pa' la índiga pinche No le llores Kirris Ahora perro Lábrame Pa' saber Donde anda Vieja pinche Un suspiro al viento Y un bocanas doble Una pinche vieja No le hace que cobre Cinco años caminitadas O cien pa' que sobre Pero ahora se quiebra Mas primero un rol Te sentías ahogada Querías libertades Me echabas en cara Las desigualdades Desde que recuerdo Siempre han sido iguales Mi genio y carácter Cultura y modales Ahora no me agualitas Pasaste a la madre No se te hace mija Es un poco tarde Así me aceptaste Y hoy quieres que cambie O agualitas la vara O a chingar a su madre Pa' los cochos de tierra caliente Aquí yo les canto este corrido Porque aquí nacen hombres valientes Son de huevos y muy desididos Toda la región calentana Lo tiene bien merecido Son de gusto Son de gusto pa' los garipeos Pa' los gallos y tomar buen vino Con sombrero de asquilla bien puesto O terciado su cuerno de chivo Aquí no sean algo en calada Y son puro gallazo bien fino Calentano grito al viento Guardias bien puestos Y pa' los amigos Soy muy buena pieza Yo luneando con caladas La traigo bajada Pa' lo que se ofrezca Y si quiero enamorarme Pa' las guayas chulas Son las de mi tierra Y con esta nos vamos Hasta Houston, Texas Y échale capito A los cochos de allá de guerrero Michoacán y también del estado A toda esa región calentana Donde hay puro gallo jugado Son los calentanos de buen porte Y eso si no hay que dudarlo Pa' todos los cochos de Huetamo De allá hasta Mirano y de Arcelia Y no me olvido de mi pueblito Tu sacla lo llevo hasta en las venas Un saludo pa' toda la raza Que anda duro en la vida recia Calentano grito al viento Guardias bien puestos Y pa' los amigos Soy muy buena pieza Yo luneando con caladas La traigo bajada Pa' lo que se ofrezca Y si quiero enamorarme Pa' las guayas chulas Son las de mi tierra Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo esperaba el momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra es sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo distinto Y por algo mejor Pero sin ti he entendido Y por algo distinto Y por algo distinto Y por eso le pregunto el tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Que es preciso llorar Media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde Pero soy cobarde Y prefiero llorar Que ya no sé Que lo que soy Que lo que soy Que hay perdida Estos intenciones Y vivir y ser Nos reacomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Música Que el día que yo me muera Les dejaré como encargo Música Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden de un anzón Música A gusto me marcharé Porque disfruté la vida Música Mujeres tuve a montón Y aventuras divinas Y el amor más sincero De mi madre con seditidad Música Y aquellas que me quisieron Que no se quede llorando Mejor que toque la banda Que allá me estaré escuchando Música Y me voy a decir Música Y me voy a decir Música Música La muerte no tiene día Si se le ocurre una llena Música Al mundo vine a gozar Los días mientras se puedan Y toquete con la banda El día que yo me muera Música Música Unas copas de mezcal En mi cacuyo quisiera Música Tal vez en el más allá Se valen las foracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Música Que suele verse la banda Cuando me veía paquiao Y aquellas que me quisieron Que no se quede llorando Mejor que toque la banda Que allá me estaré escuchando Música Ay que Música Ahora you play Pido que cuando me muera No me lloren Por favor Música Y me toquen con la banda Y me canten esta canción Música Amigos y familiares Cándenmela Por favor Música Música Y me siguen con canciones Hasta llegar al panteón Música Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Música Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Música Música Otras de dolor Sincero Música Y ahora si no me equivoco Me están Llorando el dinero Música Música Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Música Música Canta en Javier o Barrera También el toro Ramón Música Música Mi vallecito querido Pueblo que yo Tanto quiero Música Música Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Música Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llorar Música Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Música Música Unas lloran de tristeza Música Otras de dolor Otras de dolor Sincero Música Música Y ahora si no me equivoco Le están Llorando el dinero Música Música A donde quiera que voy Estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me dejes Que no me dejes llorando Que en tierra Pisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Música Que boca borrando están Los besos que yo te di Corazoncito tirado Música A donde quiera que voy Música Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juncito a tu alma Música El sol sin luz nunca estoy El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada ¿Qué tierra pisa no estás? ¿Qué estrellas te alumbrarán? Tu camino vuelto a mano ¿Qué boca borra no estás? Los besos que yo te di Corazóncito tirano Y este es la Copa David Duran ¡Súpera! ¡Oh, Copa H! Cuando yo me muera no quiero que llores Hagan una fiesta con cuetes y flores Que te sirva vino y que traigan los mariachis Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me ponen un petate Y en lugar de velas con tellas de vino Y si fuera lejos Cuando yo me muera que son de palomas para que en sus alas se vaya mi alma que dé permiso a esta iglesia de mi pueblo para que repiten por mí las campanas y si muero lejos del amor que quiero pasen un mensaje y que venga enseguida para que me dejes como de pedida cuando ya me dejes por la tierra encima no soy agua ni pescado simplemente he trabajado con entusiasmo y valor tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado y yo no tengo patrón como ven la vida es una humilde ha sido mi cuna y así nací triunfador pero el trabajo que tengo cuando nos van yo ya vengo me dicen el botas blancas y mi nombre es revelado en prensa y televisión y si quieres ser mi amigo mis manos las he tendido para servirte señor unos quieren verme muerto otros verme prisionero pero es muy grande mi Dios estoy alineando cabrones que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo pero ayayayay que bonita es mi sierra pero ayayayay que linda es su riqueza pero ayayay que orgulloso estoy de ella mi trabajo no es correcto y por nadie es aceptado lo dice el gobernador que las leyes han cambiado que policías y soldados han entrado en corrupción pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes se le debe a algún patrón que están estrenando carro joyas y hasta casa nueva sin decir de dónde salió les quiero hacer una fiesta están todos invitados no se ocupa recepción allá en los viejos orales entre arroyos y maizales donde inicié mi labor con la banda los costeños en cejas y banda roja también la nueva elección aquí en el gran cerro viejo allá en mi rancho la palma donde lindo sale el sol pero ayayay que bonita es mi sierra pero ayayay que linda es su riqueza pero ayayay que orgulloso estoy de ella y ahora compañeros y ahora mi compa vuelvo a cerrar para el suelo con un saludo y ahora en el pie grande en su historia el hombre no lo conocen solamente el apellido entre todos somos reinta hermanos, primos y tíos hacemos una cadena que nadie la ha conocido no saben de dónde somos y por dónde le llegamos no más saben que nosotros somos los que controlamos sin permiso nadie pasa cocaína al otro lado si por alguna razón la cadena conocieran todos estamos de acuerdo y otras huellas nos pusieran de cambiarnos a pedidos y seguir con la cadena nunca van a conocerte andamos entre la ganda nadie nos puede agarrar nos partemos de repente somos como los bandalmas regresamos de la muerte si por alguna razón la cadena conocieran todos estamos de acuerdo y otras huellas nos pusieran de cambiarnos a pedidos y seguir con la cadena y un saludo a mi compita de Romino Arce y toda su gente a ver quién viene a bajarme un chivo dijo en el cerro por ahí dice que mi carne la están queriendo los perros para que puedan comerme tienen que pelarme el cuero la vaca no da la leche la gallina los blanquillos eso es lo que a mi me sobra para ganarle al gatillo aunque me queme la lumbre nunca me pongo amarillo la guerra está declarada es mi enemigo el gobierno tengo gente bien armada con R15 y con cuernos con una orden del jefe se mete en el mismo infierno yo tengo gente cuidando con puro lente y gran rojo para mirar en la noche lo que no mira en los ojos hay mucha lana invertida para respirar en el negocio cuando vengamos con verde a fumigarme las flores mis jardineros las bajan con armas de las mejores estoy muy bien preparado pasen la frente señores hoy ya mandaron un mensaje de muerte a los cuatro vientos los que han querido tumbarme si vienen cuando lo siento entrele a topes al chivo si es que me quieren ver muerto en la Sierra de Durango de Michoacán y Guerrero tengo hierbita sembrada se los estoy avisando por si quieren fumigarla los voy a estar esperando por si quieren ver muerto y no se han querido muerto y no se han querido muerto y no se han querido muerto desde que te fuiste todos preguntan por ti y pico una sonrisa porque yo se que decir es tan evidente que tengo el corazón roto dicen que la tristeza se me nota está en las fotos iba a pedir un trago pero ya me arrepentí que traigan la botella tengo ganas de sufrir todos me dicen que te olvide pero no me dicen como si fuera tan fácil ya hubiera encontrado el modo de buscar otra persona que me llene de ilusiones pero siempre termino dedicándote canciones estas ganas de besarte no se me van a quitar yo no tomo por olvidarte como pa' extrañarte más que ella deje tu recuerdo que el alcohol no es bueno amigo no saben que tu recuerdo está viciando aquí conmigo y se enteren que te adoro y si tengo que llorar pues lloro y mira como me estoy bebiendo tu recuerdo chiquitita todos me dicen que te olvide pero no me dicen como si fuera tan fácil ya hubiera encontrado el modo de buscar otra persona que me llene de ilusiones pero siempre termino dedicándote canciones estas ganas de besarte no se me van a quitar yo no tomo por olvidarte como pa' extrañarte más que ella deje tu recuerdo que el alcohol no es bueno amigo no saben que tu recuerdo está viciando aquí conmigo y se enteren que te adoro y si tengo que llorar pues llorar pues lloro por favor todo y si ya no Me pasé a pensar cómo da vueltas esta vida, un día estás abajo y otro día estás hasta arriba Yo de batallar como ustedes no se imaginan, desde muy joven tuve yo una vida malandrina Los pipíes culeros, realmente suicidas, después tu mandante y creía mi gabilla Con el paso del tiempo mis jefes fueron cayendo, así yo fui escalando y ahora soy el mero moreno Ahora por ser el jefe a mi me juzgan por malo, que salgo en la prensa que soy de los más buscados Y es en el proceso, mi nombre ya lo he manchado, porque a gobernantes yo mismo los he matado Se deten conmigo, loco es muerto y lo, yo solo me cuido, hago muy bien mi trabajo Y si me cobro pisos por su bien yo los protejo, a mi primer llamado, luego pónganse derechos Y no quieren brincar, alíguense conmigo, porque yo soy quien manda cuando Dios está dormido Soy el que me deplaza en partes de tierra caliente, tienen que respetarme para que yo los respete Y esta es otra de las composiciones viejo Pero hoy me andan buscando militares y marinas Andan por mis terrenos, para abajo y para arriba Y solo los observo, pues me pasan por un lado Y estoy en mis terrenos, tengo todo controlado También en el gobierno hay unos cuantos infiltrados Que me dan el pitazo, cuando ya te dan mi galgo Si se caería del terreno, le voy a dormir para el cerro Hotel de mil estrellas, hay dos hermanos, estoy sin uniriedo De mi soy como ustedes, no crean que yo soy tan hermano Yo amo mi familia, mis hijos y mis hermanos Y allá en mis potreros, me gusta ir a ver en mis vacas Voy a inventar los caños, de veras que a mi me encanta Quien quiera ser que vivo, que Dios me lo bendiga Porque eres un creyente y moriré hasta que decida Soy el que me deplaza y si me matan algún día Quiero morir peleando con todos los que me cuidan Que recopí la banda, no hay que pensar en la muerte Hay que tomar un té, no te lo sirvo si quieres Que toques cinco veces la canción de mis santos ojos Que todos la conocen, esa es la luz de tus ojos ¡Ay, bonita! Yo lo sé más bonito, compadre El jefe de plaza, compadre Y no se me quede, compa chulada Ah, para Esteban Pineda No le llore, Naúl Rivera Ahora, Blaque Esta va para todos los enamorados, oye Allá para el compa, Fernando Flores Con cariño, compa Compa Bolillo Ahora, Naúl Rivera Ahora, Angel Rentería Marquita Rentería Me enamoré de ti Tan de repente Me tienes atrapado Y sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Ahora, Luis Avellaneda Y chúpale Chulala Oye, guache Y si se deja Apachúrrala Ahora, Padrino, Chino, Pineda Ahora, Flores Ahora, Cruz Bernache Chúpale, Chiris A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Y bailele, bailele, bailele La chica de Dios Pero ya está, mi negra Se forma el rumbo Pero ya está, mi negra Se forma el rumbo Listo si hay al rumbo Se formó el rumbo Pero no empieza Cuando todo va a pesar Que a la pareja Que se va a deformar Lista a las marajas Pronto adinará Lista a las marajas Pronto sonará Baila, baila, baila Pero ya están muy negras, se formó el rumbo Listo si hayan rumbo, se formó el rumbo Pero la fiesta mucho va a pensar Que las parejas no se forman Lista la guitarra, pronto vinará Lista la maraca, pronto sonará Baila, baila, rocona Baila, baila, rocona Pero allá también hay que hacer como rumbo Listo, ya hay al rumbo Listo, ya hay al rumbo Listo, ya hay al rumbo Pero la tierra muy suelta va a empezar Que la pareja tiene donde formar Lista las maracas, pronto mirará Lista las maracas, pronto sonará Baila, baila, rocona Roca, roca, rocona Baila, baila, rocona Tumbando a un toro fino Que no se sabe arrajar Estorvado en el camino Era de muy poco hablar Toro de cuero curtido Nunca se echaba pa' atrás Era recio y decidido Porque huevos le sobraban A lo largo y lo cortito Ese toro se amarraba Fue lo mitilo, toridio Chicho pa' sus camaradas Las mujeres fue su vicio Más bien dicho su pasión Le gustaba lo bonito De esas que están en botón No andaba por lo bajito Porque Chicho era cabrón Le vale a madre el dinero Gastarlo con sus amigos Tomando vino del bueno A su modo y a su estilo Sencillo, siempre y contento Andaba ese toro fino De esos hombres decididos Muy poco tiempo han durado Les acortan el camino Son pocos los que se han dado Así ha sido su destino Casi nunca se han logrado Quiero darles un consejo Nunca vayan a olvidarlo Que lo mejor de los dados Sería nunca jugarlos No hagan hoyos Donde hay tocos Después tendrán que taparlos Nadie es eterno compitas Para morir nos nacimos Esta es la ley de la vida De este mundo en que vivimos Quiero que nadie se aplica Salud por Chicho Toribio Andale pues compadito Y quedando los temas Que me han solicitado Mi compa Ya tenía ratito Que no lo tocaba Desde el norte Yo he venido a mi tierra Michoacana A cantarle a cantarle a Pachingán A Infiernillo y Nueva Italia A Caracuaro y San Lucas Playa Azul y la Guajana En el lago de Jalisco Y en Pachuaro pescaba En Paracho me compré La mejor de las guitarras A una joven muy bonita En Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas Arizona Y en Chicago Hay paisanos de Zamora La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia De Zitacuaro Y Huetamo Mangangueo Ciudad Hidalgo Jimaraba Tío recuerdo Santa Clara Por su pobre Lo conoce El mundo entero En tu sandla y tiquicheo Tengo amigos Muy sinceros Desde el norte a Michoacán Nada más Vine a pasearme Por Jijilpan y los Reyes Por Sacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado Pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas Arizona Y en Chicago Hay paisanos de Zamora La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia De Zitacuaro Y Huetamo Los Ángeles y Pakistani Csatóro Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mi y al corazón Me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar Tu me has robado la inquietud del alma Tu me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar ¡Mujer, mujer y cabildo! ¡Mujer, mujer y cabildo! La inquietud del alma, tú me has robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro Sin cesar Al Cristo de mi alcoba le conté recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando explorábamos de nuestra piel y ahogados de placer Clivamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar Con ganas de llorar Quererme con locura y para siempre Más otro que quebró la voluntad Sacándome de pronto de tu mente No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El guiado en tu menudo la realidad Y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que rojo Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Y no vales el llanto que regreso Y la hija pinche ¡Salud! Hoy vuelves en mi vida a aparecer Con penas te diré Que ya no siento nada Contigo ya todito lo voy a hacer Y no perdonaré Y no perdonaré Que hicieras que a mi su gusto llorara Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que regreso Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Con penas te�ルo Con loud Para llorar con la bebida Que me lloró Los ten so advocacy Y elute Tampoco el que él ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 perdonaste Amor grande es el de Dios a quien tanto te amaste y a quien tanto te bendiciones es que nunca me olvidaste Y esa es la voz de Gigi con varias mi madre se llamó el tema aquí se lo entregamos en vivo y a todo color aquí en Arroyo Grande compadre vaya el cordial saludo para Ya me cansé de ser el bueno siempre en esta relación mientras tu llenas tu boquita con alcohol yo me desveno esperando tu llamada cada pinche madrugada hoy voy a salir no es por venganza es que me quiero divertir no te preocupes tal vez no llegue a dormir hoy tengo ganas de conocer a otra gente tú ya no eres suficiente tú ya no eres suficiente hoy vas a salir para buscarme para buscarme porque no pienso que inventar y no tengo que inventar pues las excusas desde que vivo contigo esas fácil se me dan y mira y mira como me tienes y mira como me tienes chiquitita los del rey pobre Gabinto hoy vas a salir hoy vas a salir para buscarme porque no podrás dormir desesperada vas a intentar darme llamar que no recuerda que tú eres quien me enseñaste apagar el celular y no te voy a contestar hoy es al revés no te preocupes nadie se muere después mañana hablamos mientras pienso que intentar pues las excusas desde que vivo contigo es tan fácil se me dan música música ¿Por qué debes ser así? Después de entregarlo todo Me quedé con la ilusión de tener un buen amor Como lo hacemos todos Porque yo nunca escuché Cuando muchos me decían Que un amor debe sumar y no debe de restar Yo solo me reía ¿Por qué debes ser así? Cuando entrego el corazón sin condición Lo que yo recibo siempre del amor Solamente es mentira y traición Alguien más llegará Y tal vez ella sí se va a valorar Cuando una persona ama de verdad Se entrega sin condición Sin desconfiar ¿Y por qué tiene que ser así chiquitita? ¡Campingo! Porque yo nunca escuché Cuando muchos me decían Que un amor debe sumar y no debe de restar Yo solo me reía ¿Por qué debe ser así? Cuando entrego el corazón sin condición Lo que yo recibo siempre del amor Solamente es mentira y traición Alguien más llegará Y tal vez ella sí se va a valorar Cuando una persona ama de verdad Se entrega sin condición Sin desconfiar Eso fueron Y con esta canción me despedimos Muchísimas gracias Que Diosito me los bendiga Se llama No, pero no puedo olvidarte Dice Y eso es Muchísimas gracias A todos ustedes Por haber estado con nosotros Esa noche Nosotros somos ¡Vento! ¡Vento! Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas gracias. Hombre, nunca entran bien las letras, y no tener dinero te aparta de la escuela Reformo a mis abuelos, que duro se la perdían, pa' derme de comer, pero pa' el estudio no había Después de que sí me cambiaron, es pronto yo de vida, pero si estuvo bien, estuvo mal, lo que yo hacía Y así no había trabajo y no tenía otra manera, donde empecé a gritarme y a escritar, yo me lo guía Quise meter mi tiempo para ayudar a mis viejos, pero ya están adentro, no hay viaje de regreso Con una suerte grande que me estendieron su mano, yo soy agradecido y no podía defraudarlo Con los ojitos verdes y el inciendio de un helado, me empecé a parar por mucho desagrado No se puede darme porque me dieron el atardeo, y eso es por la fe, soy un gran respaldo Si nada debes, si nada temes, mi pariente, la maña es mala, más sabe con quién se mete Y ahora soy malo, al contrario, soy buena gente, lo que yo gano, lo reparto inteligente Soy muy en la iglesia, como no soy el cliente, regalo música, soy de la maña, pero no de los corrientes Nací un día maravilloso, que me recuerde ¡Venga! Y estas son las comprofisiones, viejo ¡Bravo! ¡Golito, bonito, caralquía! Si es para andar de fiesta, marca guche, en mi vestario Y si es para el trabajo, aljoreado y camuflajeado Me gusta en el ambiente, me gusta todo lo bueno Y si es para echar plomo, también yo soy el primero Con una 5% de la que limpio mi camino Y no fallo en el tiro, a lo que estamos de la vida Me da con respeto, de amigos y de amigos Por su vida mario, soy el mero consentido Cuando tengo luz verde, también me doy mi escapada Pasándome las playas, cancún y puerto, vallarte También hay en mi pueblo, llamo Punga, la matito Yo cada vez que pago voy a ver a los amigos Y cuando yo llego con tu suerte de mi diente Siempre respetando para que a mi corazón Salido de mano, amoroso y ganante Yo soy buena persona, no te quita lo valiente Estoy adherido, yo de aquí no me retiro Seguiré firme con el J.P. Camino Yo sé que también para él soy el consentido Saludos a todos, yo siempre estaré contigo Sigo en la barra, no te quito Ahora se la pierda, no te quito Y el clavido de otra, yo se los digo Soy 0-3, el te quito, el consentido De los corridos, compadre, de los corridos Falterados, progresivos, compadre, seguimos avanzando ¡Generlo! 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 en el pino y en la máquina ver sus ramos y sus caballos pasear entre el ganado es lo que goza con el lado muy tranquilo con la risa y aprendiendo sus negocios es peligrosa con allá con igual que sabe estar una gente poderosa pues querido el pino yo lo diría he pesado con la gente que lo admira ya listo vos querés de desnuda pues sabés que por ti yo voy a la vida con barbas y barbas sigo siendo triste un salón para toda mi familia y con esto va para arriba y estoy contento y su caballo soy alguien sigue siendo el viejo de un beso de abajo y tal caracteriza su persona un solito con los grandes y un carron hoy siendo la vida cambiaron las cosas si le gustó la mano se le corta por tan solo abrir la boca y la mano se le desea que hacer la vida se le desecho se le desecho pero por ahí ya en el donde me llevo la mano y lo sal muchas veces se menos las puertas El olor es porque voy a felicitar, de pared para esta viena de atrás Porque yo la mía, la mía, la mía, la mía, he empezado con la gente que va a minar Y tú lo traes, te ves una, tú ya sabes que por mí yo volví a minar Con barba o sin barba, sigo sin choririto, un salgo para toda mi barriga Y yo la mía, la mía, la mía, la mía, la mía Gracias, con permiso, gracias, con permiso, dame por sus canarios Canarios, 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 canarios Sí señor Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Música Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Música Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito Música Ahorita la noche anduve rondando tu jacalito Música Música Mi cero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esta joven que hoy se va Un cero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esta joven que hoy se va Música Para seguirle los pasos a esta joven que hoy se va Los héroes de la mañana, préstame tu claridad Los héroes de la mañana, préstame tu claridad Voy a cantar un corrido, para un buen amigo, que aquí está tomando Él siempre anda bien vestido, se le mira estilo, trae carros de lado En una sierra en un mercenés, lo ven por Cancún, Morelio Huetamo Yo no sé a qué se dedique, decía licenciado, campesino narco Pues tiene muchas cosas finas, ya mucho valor, se le rifa el vato Residencia en algo sano, también es el dueño del club pecado Cuando era niño fue pobre, pero eso es pasado, ahora su presente Es andar en varios lados, y detrás de él, unas dos, tres gentes Como la vuelta es la vida, porque antes sufrían, y ahora es influyente Al que ya nada le cuente, porque en este ambiente está para contar De lo bueno y de lo malo, todo lo que ha tocado, ha sabido triunfar A vos le dicen la tanquela, pero ese zapado, su nombre es Loila Nacido allá de un pueblito, se llama Torizo y Puro Michoacán Cuando baja Patricio, se alegra el ranchito al verlo llegar Porque siempre jala la banda, nunca las pantallas, no pueden faltar Junto otro Bolívar en bala, prenda la vida, pues es su carna Este corazón muy grande, pues tiende su mano, al que está jodido Por eso donde le separa, se le ve rodeado, de grandes amigos Su gusto son las mujeres, salió garañuda, muchas ha tenido Los juegos de azar, le encantan, porque es muy amante, de la vida regresiva Le gustan mucho los gallos, y en una jugada, de póker se resta Si en la cuarta carta no impares, me abro pa' jugar, en la quinta sentencia Aquí termina el corrido, este gran amigo que hoy vine a cantar De lo malo y de lo malo, todo lo que ha tocado, ha sabido triunfar A vos le dicen la tanquela, pero ese es su favor, su nombre es Loila La pibaya de un panito, se llama turito y puro michotá Hay que ver los corridos Se llama el corrido, el corrido de la tachera Seguimos avanzando, compadre, en esta bonita noche ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Audio Jango 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video